A partir del 1 de mayo, como dijimos, cumplimos con nuestra palabra, resolvimos la situación laboral de los trabajadores del hospital, definiendo quiénes son aquellos que quedan definidos en un convenio colectivo de trabajo docente y quiénes quedan integrados en un convenio colectivo de trabajo no docentes. Es un logro histórico, seguimos los paritarios, tanto de la universidad como de los dos gremios, dando respuesta al convenio colectivo de trabajo, que por suerte nos está permitiendo la estabilidad laboral a todos los trabajadores docentes y en este caso compañeros del hospital que se incorporan ahora. Este acuerdo se cierra teniendo en cuenta dos aspectos muy significativos que están vinculados con la función del profesional del hospital, una función docente y una función asistencial. La función docente se cumple con un cargo específico que está vinculado con alguna asignatura de alguna de las carreras vinculadas con la salud. Por lo tanto, este docente a partir de ahora también inicia un proceso de efectivización con todas las garantías, el total del reagrupamiento de compañeros es de 270. Como sindicato venimos trabajando y planteando que debe regularizarse la situación del hospital desde hace unos 10 años, porque sabíamos que todos los trabajadores estaban en condiciones de precarizados y que no era la manera de que una institución pueda crecer, y mucho menos la forma en que los trabajadores tienen que estar. Más de 70 compañeros van a pasar a regularizar su situación y ser trabajadores no docentes. La verdad que es muy emocionante, agradeciendo a las organizaciones gremiales que acompañaron y supieron entender este proceso, pero también a los trabajadores y a las trabajadoras del hospital.